Hola que tal todos, como están? Yo soy Piola Trejo y esto mis amores es Piola Vlogs Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal, yo sé que hace mucho tiempo no grabo pero Hola chicos, estoy de regreso y esta vez con un video que tenía planeado grabar hace bastantito Pero no me había quedado chance, pero aquí está el video de mi experiencia en Guatemala Ok chicos, sé que ven un poco diferente el fondo, pero es porque me modé Así que acostúmbrense un poquito a este nuevo fondo que estará así, espero no por más de un par de videos Espero cambiar el color porque no sé, no me gusta mucho, pero es lo que hay Bueno, ok, vamos al grano Hace algunas semanas yo estuve de visita en Guatemala Como ustedes saben, yo soy especialista en ser una persona bastante descuidada No es algo de lo que yo me enorgullezca, pero es algo que pasa, es mi realidad, es con lo que yo vivo Es mi ser Y este viaje no fue la excepción Nos perdimos, oh my god, nos perdimos por un momento Ok, durante el vlog, bueno si ya lo vieron, que espero que así sea, que ya hayan visto el video Y por si no lo han visto, pues aquí les voy a dejar la tarjetita O aquí, no sé, en uno de los dos deditos Nos perdimos, nos dividimos Unos se fueron a cambiar el dinerito que andábamos Y otros nos fuimos como que en grupitos a conocer un poco Yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de visitar el convento de las capuchinas Yo tenía de verdad, de verdad, de verdad muchas ganas de visitarlo Había visto fotos, vlogs, etcétera, etcétera Y quería ir, pero no sabía dónde era, o sea, realmente no sabía Y como siempre, Paola, nunca, nunca andaba datos Nunca, nunca Y no, no encontrábamos wifi No podía buscarlo en Google Maps, no fue tan fácil O sea, todo el mundo podría decir ¿Por qué no lo buscaste? Y la misma app te llevaba ahí Sí, no teníamos inter, fin, ya No tenía Nosotros, como buenos salvadoreños que somos Pedimos la dirección Se la pedimos a unos señores que estaban por ahí Y nos confundieron O sea, de verdad, no sé si fue nosotros que lo entendimos O fue el señor que no nos explicó bien Pero nos perdimos Luego, encontramos como en una esquinita Estaba un lugar que decía como de turismo Como atención a turistas Algo así, me corrigen Si ustedes saben cómo se llaman Díganme porque no lo recuerdo Pero es como en una esquinita que estaba ahí Cerca de la alcaldía Y ahí había información Entonces nosotros fuimos donde ellos Y les preguntamos Ya, ellos nos orientaron mucho mejor Y por fin llegamos ¿Qué pasó? Fuera del convento Me alegré muchísimo cuando por fin llegamos Estaba cerrado Estaba cerrado No sé por qué estaba cerrado Y creo que quizás por horas lo habilitan No sé Pero estaba cerrado Pero fuera de ahí Habían unas ventas de artesanías Y ahí, señores Se nos fue el tiempo Y esto nos lleva al siguiente Cosa que pasó ¿Ok? Perdimos demasiado, demasiado tiempo En comprar artesanías Nosotros Como turistas Lo primero que hacemos Es correr A llevarnos un recuerdito Del lugar donde vamos Y es totalmente aceptable Pero cariños Por favor No cometan el mismo error Que yo Agenden su tiempo Digan Si vamos a ocupar una hora Para buscar recuerditos Una hora Pero nosotros no Nos llevamos prácticamente Todo el viaje Porque nosotros fuimos Muy, 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 muy Poquito tiempo Decir que fuimos un día Es un piropo O sea, realmente No fuimos ni siquiera un día Tal vez duró un día el viaje En general Ida Estancia Luego partida Pero no O sea, fuimos prácticamente horas Estuvimos en Guatemala Entonces La mayor parte del tiempo Nos las tiramos Literalmente Comprando recuerditos Y artesanías ¿Valió la pena? Valió mucho la pena Porque conseguí unas vichas Oh my god Súper, súper bonitas Nos volvimos locas De hecho con nena Comprando estas cositas Compramos como en cuatro colores diferentes Y están súper bonitas Súper útiles Son súper bonitas Son vichas a mano Son artesanales Son súper, súper bonitas Compramos también Varios llaveritos Llaveritos Súper bonitos Mis favoritos son estos Los de las muñequitas En estos fresquitos Oh my god Qué belleza Qué dedicación Me encantó También este tipo De otros que son como una pirámide Y está un pajarito por ahí Y está súper bonito Es un quetzal Si no me equivoco Es un quetzal Bueno, al menos eso no dijeron Las personas que no lo vendieron Compré en varios colores Para traerte recorditos A mi familia Y a mis amigos Como en todo viaje Siempre pasan como imprevistos Cosas que O sea, realmente No te lo esperabas Y no sabes cómo reaccionar Nosotros ya fuimos Con algunos amigos Entonces andábamos Andábamos en un microbus Porque no cabíamos en carrito ¿Verdad? Entonces fuimos en microbus Este, contratamos el microbus El chico del microbus Súper amable Súper buena onda Y todo el rollo Ahí, ¿verdad? Hubieron unos detalles Que en lo personal Pero no es culpa Creo de nadie Creo que tal vez la calle Creo que tal vez el sueño Íbamos mega incómodos Durante el viaje Fue súper incómodo El micro brincaba Nos despertábamos Nos pudimos dormir O sea, literalmente No pudimos dormir Salimos a las 12 de la noche De aquí de El Salvador Y llegamos allá A las 6 de la mañana Y no había nada abierto Si ya vieron el vlog Ustedes saben que llegamos Y prácticamente estaba Destolado Parecía una ciudad abandonada Tan temprano No había nadie en las calles Las pocas personas que habían Eran personas que iban Para sus trabajos Nada más Y que solo iban de pasar Prácticamente los únicos turistas Despiertos Sabes, ahora éramos nosotros Y fue tan raro Pero una de las cosas Que nos pasó fue Que como no había nadie Y la verdad Nosotros no sabíamos Cómo funcionaba Todo lo de De dónde te puedes estacionar Dónde no te puedes estacionar No sabíamos Dejamos el micro Ahí Estacionado En cualquier En una calle Ahí Puestecito Ahí Puestecito ¿Qué pasó? God Nosotros Veníamos De tomarnos fotos De shalala Y cuando estábamos Acercándonos O sea, literal Estaba un policía Poniéndonos Una mudita O sea, miren Esto es lo que está pasando En este momento Les estoy contando Justo ahorita Vamos llegando Donde tenemos parcado El microbus Y vamos viendo Esto Que la policía De aquí de Guate Nos está poniendo Una esquela Al parecer Nos paramos O nos estacionamos En algún lugar En donde no debíamos Y sí Nos están poniendo Una esquela El chico que nos andaba En el micro Era un joven La verdad Tenía, no sé Me atrevo a decir Tres, cuatro años Más que nosotros Tenía 25 años Maybe No sé No sé, la verdad Era un chico Súper, súper joven Entonces Su reacción fue Se alteró bastante Y como que se indignó Mucho Porque, o sea ¿Qué pasó? Nosotros no sabíamos Y de hecho Este Ya habíamos Parqué en otro lugar El micro Y los policías Nos mandaron Para otro lugar En donde ahí Fue en donde Nos pusieron la multa Entonces Sí fue como Súper extraño Fue lo peor Quizás Que pasó en el día Lo bueno Es que fue temprano El chico que andaba El micro Pudo solucionar Tuvimos que pagar Alrededor de 250 50 quetzales Creo No estoy segura Creo que eso fue Lo que pagamos Pero sí Fue un momento Bastante caótico Y bastante tenso Porque nadie sabía Qué hacer Éramos un grupo De cipotes Que andaban En un micro Paseando Turisteando Y nos pasa Esto Ok Fue lo más Estresante Del viaje Pero Gracias a Dios Lo pudimos solucionar Rapidito Otra de las cosas Que de verdad Me encantaron Y creo que fue algo Que me impactó Demasiado Y me gustó Muchísimo Fue el hecho De ver Que los establecimientos De comida rápida Se han adaptado Al estilo De antiguo Guatemala Los logos De ellos Están esculpidos En madera Cada detallito De la marca Está esculpido En madera Y puesto Frente A su fachada Principal Y es algo Súper bonito Porque ellos Se emprascan En conservar Bastante Todo el estilo Antiguo Todo lo tradicional Lo preservan De una manera Tan bonita Todos ustedes saben Que yo soy Hiper mega Fan De pollo campero Por favor Camperos Patrocínenme De verdad Yo amo Pollo campero Y no se imaginan Mi felicidad Al ver Pollo campero En antigua Y oh my god Y entramos Genial Y ver que todo Estaba decorado Tan bonito Se veía tan Tan antiguo Literal Tan antiguo Tan colonial Tan Tan bien Conservado Tan tradicional Es como Oh my god Que bonito Obviamente Ellos mantienen Como sus colores De la marca Bien establecidos Y bien diferenciados De los demás Restaurantes Aparte que Antigua Es súper Súper limpio De verdad Qué bonito Poder ir a un lugar Que es turístico Que desgraciadamente Estamos mal acostumbrados De que en los lugares Públicos Es donde más Es donde más Haya basura Más haya Desorden Más haya Este No sé Problemas Para poder Actuar de la manera Mejor O sea Para poder Pasártela bien Para pasártela tranquila Siempre como que hay Algo que sale mal Siempre hay algo mal Y lo que más estorba En esos lugares En la suciedad Y cosas así Pero no O sea No Guate es tan limpio No hay basura En el piso No hay nada O sea Es súper bonito No te encuentras Con lugares así Donde hay como que Los tumultos De basura O sea No O sea Todo está súper Limpio Otra cosa que me admiro Bastante fue Los teléfonos públicos No sé Al menos en nuestro país Aquí en El Salvador Ya no existen Los teléfonos públicos Ya no hay Y si en casa llegan A ver Están solo puestos Y no funcionan No tienen líneas O sea No funciona En Guate todavía hay Y es súper bonito Súper curioso De hecho En Calle Lama Tengo fotos súper bonitas En una de esas cabinas Antiguas De las rojitas Así todo tipo London Todo bonito O sea Súper lindo O sea Me encantó No sé si es porque yo Soy una afortunada madre De dos chihuahuas O es porque en realidad Todas las personas Amamos los perritos Pero qué bonito Se siente ver Que cuidan tanto A sus animalitos Nosotros en Calle Lama Pudimos observar Que muchas personas Salían a pasear A sus perritos Pero eran muchísimos Y es tan bonito Ver eso O sea Porque de verdad Uno no termina De completar Su capacidad Para amar Hasta que no tienes Eso Un animalito A quien darle amor Y ver Que las personas En Guate Andaban tan libres Con sus perritos Me pareció Súper lindo Súper cute Y súper Súper admirable Una de las maravillas De poder estar en Antigua Es ir caminando Por la calle Y de repente Ver a personas Que todavía visten Con sus trajes Tradicionales Son tan preciosos Tan coloridos Es que cualquier artesanía Que vos compres En Guate Te llenas Como de aquello Estás aportando Obviamente Estás pagando Por ello Pero estás ayudando A las personas Que de verdad Con sus manos Fabrican Esas artesanías Son cosas Las veo O sea Yo me imagino El trabajo Que hay detrás De ello Porque Están hechas Con una dedicación Con un colorido Con una paciencia La verdad Puedes comprar Un chal Preciosos Hermosos Gigantes Puedes comprarte Una de estas cositas Que yo compré Para el cabello Las vinchitas Que son preciosas De hecho Vengo enamorada Compré muchas Ya les dije Y verlas Con sus trajes Y hablando En su lengua O sea Eso es demasiado Extraño Pero es tan genial Poder observarlo Esa es una de las cosas Que más me gusta La hospitalidad Y amabilidad De las personas Oh my god De verdad Que agradecida Me siento Con todas las personas Que nos recibieron Tan bonito En Guate Personas que eran fan Del canal Y personas que Solamente por el hecho De ser turista Solamente por el hecho De que está visitando Su país Son tan amables De verdad Que me admiro Me encantó Me voy con un sabor Tan bonito De boca De haber conocido Ese país Y me quedé Con muchas ganas De conocerlo más Pero wow Las personas Son tan amables No tuvimos ningún roce Con nadie Fueron súper lindas Al contrario Fueron Fueron Súper amables Con nosotros Nos orientaron Cuando estuvimos perdidos Nos ayudaban A encontrar los lugares Nos decían Nos dieron precio En las artesanías Gracias Gracias Le agradecemos Fue Oh my god Fue tan bonito De verdad Me encantó Las personas Son tan lindas Y son tan cálidas Que es un gusto Un gusto Poder tenerlos De vecinos Y saber que estamos Cerquita Y poder visitarlos Estoy consciente Que fuimos Tan poquito tiempo Que no alcanzamos A ver todo Guatemala Es un país enorme Es grande Es bonito Me escribió Andrea Eras tú Estoy consciente De eso Y me encantaría Poder visitar Más Conocer Más Así que si ustedes Conocen Algunos lugares Bonitos en Guate Que quieren que yo visite Y que haga un videito De eso No duden en comentarlo En la cajita de comentarios Que yo los leo Todos Yo leo Todos sus comentarios Espero les haya gustado Este video Contándoles un poquito Acerca de mi experiencia En Guate Espero les sirva De orientación Porque ustedes Quieren ir Quieren visitar Este hermoso país Ahorita que estamos En vacaciones agostinas Pueden aprovechar Disfruten Visiten Centroamérica Está lleno de países Preciosos De gente maravillosa De gente hospitalaria De gente amable Conozcan Salgan Vivan Disfruten Que recuerden Que la vida solo es una Y la mejor manera De vivir Es viajando Así que chicos Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Mucho Pero mucho 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 Recuerden Que intento Subir videos Cada semana Ay no Que vergüenza Olviden eso Ok Recuerden que este canal Es nuestro Es tuyo Es mío Es nuestro Es nuestro canal Y no olviden suscribirse Si todavía no lo han hecho Recuerden que solo con un clic Ustedes se convierten En parte De esta hermosa Familia llamada Piola Vlogs Gracias por ver este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Bye Antes de irme Quiero mandarle Un saludito Muy especial A Karen Rosales Una niña Que es Suscriptora Fiel De nuestro canal Y que siempre Está pendiente De los videitos Así que Aquí está Tu saludo Preciosa Bye Chau